Bien, momento de recibir a nuestra columnista ya integrante de Teladevo, Julia DeSantis, militante de géneros. Bien digo, bueno, bienvenida, has dormido, no has dormido, estuviste allá, ¿qué viviste? Bueno, yo estuve durante el día, estuve durante el día allá en el Congreso, bueno, rodeada de todas mis compañeras, y la verdad que yo estaba muy ansiosa antes de ir porque, nada, quería estar ahí con toda la gente, todas las compañeras, viviendo el momento. Después ya una vez ahí bajó un montón la ansiedad, ya digo, bueno, ahora solo depende de lo que pase ahí adentro porque acá en las calles la lucha ya está ganada, es más que obvio que el resultado en la calle ganó el aborto seguro, legal y gratuito. Nada, también veía fotos de cómo estaban los dos lados de la plaza y era impresionante ver que un lado estaba vacío y el otro lado estaba lleno y el lado lleno, bueno, era obviamente el lado que iba por nuestros derechos, por los derechos de las mujeres y cuerpos gestantes. Vos hablas de la columna que fue a bancar las dos vidas, o sea, el no a la ley. Exactamente. También estuvo a partir de la tarde, ¿no? Cinco, seis de la tarde. Sí, después se llenó un poco más, pero bueno, lo cierto es que el pueblo movilizado estuvo del otro lado todo el tiempo, que la lucha allá en la calle se ganó, la mayor parte de la gente está convencida de que el aborto tiene que ser ley. Bueno, y eso es la primera batalla que había que ganar y era la más difícil en realidad, porque es muy difícil convencer más que a la compañera, al resto de las personas que quizás no lo viven de la misma forma que una, que no empatizan de la misma manera. Entonces, bueno, era muy importante ver que tanto, bueno, mujeres como hombres incluso, hombres de todos lados, a mí me sorprende, la verdad. O sea, yo, qué sé yo, en un taxi, te subís a un taxi y el tachero está a favor del aborto. Y yo me quedo sorprendida. Sí, y te sorprende. Pero, ¿qué le dirías a estas personas que todavía siguen pensando que es matar una vida esta ley? Que piensan en eso. ¿Cómo tratarías de convencerlos? ¿Qué le dirías? Yo ya no sé qué más decir, pero en realidad tiene que ver mucho con la concepción de la vida, con lo que uno, con la importancia que le da a uno y cuando uno realmente cree que una vida, o bueno, en este caso un ser humano, es sujeto de derecho. Se está poniendo mucho en contraposición los derechos del feto, que es un feto, o sea, es una vida, pero no deja de ser un feto, no es un ser humano aún, no está formado. La vida en mí, para mí, es una vez que esa persona nace y empieza a ser un sujeto de derecho. Antes de eso, realmente me parece que se tiene que poner, que se le tiene que dar más valor a la vida de la mujer que está gestando ese feto. Porque esa mujer, no cabe ninguna duda de que es un ser humano, de que es un ser humano de derecho, que tiene derecho a elegir qué vida quiere vivir, que tiene sueños, que tiene metas, y realmente me parece que... Familia, historia... Exactamente. Me parece que la maternidad, por sobre todas las cosas, no puede ser una imposición, no puede ser que te digan, bueno, cerrá las piernas, bueno, pero si no te cuidaste, jodete. ¿Cómo jodete? ¿Es un castigo ser madre? Realmente, esta gente que alaba tanto la maternidad y la concepción, te impone ser madre y te dice, esto es un castigo, vos no te cuidaste, ahora te jodés y criás a este nene, nena, lo que sea. Mira, me parece que es hasta contradictorio eso, que la maternidad resulte ser un castigo para aquella que no pudo cuidarse, que si se cuidó le salió mal, e incluso también me parece que un castigo solo para las mujeres, porque nunca se habla de, bueno, abriste las piernas, sí, ¿qué pasó después? Porque no es que abro las piernas y me embarazo sola, o sea... Claro, hay un hombre, o no, o hay una, en el caso, digo, el que decide inseminarse, o eso no creo que después pida un aborto, digo, cuando... No, salvo que sea por problemas de salud. Claro, claro, salvo que sea como bien dice, pero, digo, normalmente hay una relación sexual previa a un aborto, normalmente. Con lo cual, digo, está el hombre, que el hombre no concibe, pero es parte de esa relación. Bueno, esto tampoco se visualiza, ¿no? No, y, o sea, justamente, esto es como que que nosotras podamos concebir es lo que nos da la responsabilidad de mantener todo este status quo, de, bueno, tenemos que ser madres, y no tenemos que ser cualquier tipo de madre, tenemos que ser madres que se encarguen de sus hijos 24-7, que no se dediquen demasiado a sus vidas personales, porque esas son o madres luchonas, o madres irresponsables, y si yo estoy en conflicto con mi maternidad y decido dar en adopción a mi hijo, resulta que soy una abandónica. Y si, en realidad, no quiero tenerlo desde un principio, y por H o por B, terminé quedando embarazada y lo quiero abortar, soy una asesina. Entonces, realmente, no hay un argumento claro por el cual el aborto no puede hacer ley, porque siempre hay una forma de estigmatizar a la mujer, de estigmatizar a los cuerpos gestantes. Realmente, el hombre no tiene ningún tipo de carga sobre esto, y esto se debe, obviamente, a los roles sociales que se han encargado de asignarnos a cada uno. Y eso es lo que el feminismo está tratando de construir, que si va a haber maternidad, bueno, también va a haber una paternidad, y esa paternidad va a ser exactamente igual que la maternidad, y si hay una maternidad va a ser deseada, y va a ser concretada en la plenitud, y esa madre va a ser feliz, y ese padre va a ser feliz con sus hijos, y ese hijo va a recibir amor, y no va a ser una cuestión de, bueno, lo tengo porque no me queda otra, y en realidad no lo quiero. Realmente, me cuesta entender cómo esta gente todavía sigue pensando que la maternidad es lo más, lo mejor, y lo que más pura y realizada hace una mujer, pero a la vez es un castigo. Tiene que ver con mandatos religiosos, ¿no?, culturales, sociales, pero quería meterme ahí en el corazón, ¿no?, en la cocina de lo que fue la fuera del Congreso, donde estuviste vos, y donde además había, no sé, 100.000 personas, ¿no?, en general muchísimas chicas, tuvo Adrián aquí también, participó mi hijo, uno de mis hijos, pero bueno, acá lo que queremos es el testimonio de nuestra columnista de la cocina, ¿no?, de lo que fue esas horas que estuviste ahí en la calle, palpitando y además presionando, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, la presión que ustedes ejercieron para que muchos diputados que iban a votar en contra, terminaran votando a favor. Sí, de hecho, me parece que ese era el punto más importante, porque más allá de todos los argumentos a favor que una pueda tener, que todos son válidos, para mí el más válido de todos, más allá de que el aborto exista, que ese, perdón, pero ese es el argumento fácil, el argumento principal es que una mujer, cualquier identidad con la capacidad de gestar, tiene que tener el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, así como lo hacen los hombres heterosexuales. Para mí ese es el argumento principal, no es el que dominó, no es el que convenció claramente, el que convenció obviamente fue el aborto existe y hay que encontrar la forma de que las mujeres que no lo puedan afrontar de forma segura lo hagan, y obviamente que esto es válido y es real y hay que hacer, es un mandato popular, pero creo que lo que más predominó es que la gente está en la calle, que la gente está en la calle y no se puede, eso era innegable, no se podía negar. Yo por momentos pensaba, los diputados que todavía insisten en votar en contra, ¿qué hacen ocupando esa silla? Porque estás ahí porque te votaron, te votó una mayoría, y una mayoría que claramente ahora está en la calle pidiendo que vos votes a favor de esta ley, entonces si vas a votar lo que vos querés, lo que vos pensás, realmente no estás votando por una representación genuina al pueblo que te eligió, ¿qué estás haciendo ahí? ¿qué estás haciendo ocupando esa silla? Realmente era una pregunta que me surgía, Claro, no se trata de que el diputado diga no porque tiene una creencia religiosa o diga no porque cree que es matar una vida, se trata de analizar lo que pasa, ¿no? De que represente lo que también la gente quiere, como la persona que fue electa para estar en ese puesto, ¿no? Que trascienda más allá de él. Exactamente, y asimismo, o sea, también hay un montón de evidencia clara de que esas cosas que estos diputados que están en contra dicen, de que van a aumentar el número de abortos, que va a ser una cosa inescrupulosa, no es así, que en los países donde está legalizado el aborto esto no ha sucedido, incluso se ha mejorado la calidad de vida de las mujeres. Entonces realmente ya no tiene cuajo esta situación, pero bueno, se ha llegado una victoria yo creo que porque hemos presionado, o sea, no hay duda de eso, de que sin esa presión nuestra del movimiento de mujeres e identidades disidentes no se hubiera logrado que esta ley tenga medida de sanción y obviamente que hay que velar para que, bueno, se apruebe en el Senado, para que se aplique como se tiene que aplicar y hay que seguir luchando por la ESI, porque la ESI está aprobada y no está aplicada y bueno, era por lo que muchos pedían, ¿no? Muchos dicen, no, porque hay que educar la educación sexual, qué sé yo. Bueno, señores, pero ustedes no son el quiosquero, son diputados, son diputados que están ocupando bancas en el gobierno, es decir, que pueden, que tienen las herramientas para hacer que todas estas cosas que a ustedes les molesta sobre el aborto, poder mejorarlas, ¿no? Si ustedes creen que la educación sexual es el camino, ¿por qué aún no tenemos educación sexual? Igual que la vicepresidenta Michetti, la vicepresidenta Michetti está en contra del aborto y a la vez habla de todas las cosas malas que suceden en el país. Pero es la vicepresidenta, realmente me pone mal esta situación, me enoja, más allá de que ahora estoy muy feliz y es difícil enojarse, pero me enoja demasiado como gente que está en el poder, que es capaz de hacer políticas públicas y de hacer que se apliquen las leyes para no llegar a ese punto tan extremo y tan asesino que ellos proclaman, realmente no lo haga y eso es porque no le interesa la vida de las mujeres, les interesa solamente currar, llenarse los bolsillos, contribuir a que este gobierno que gobierna para ricos siga gobernando para ricos, realmente eso es todo lo que importa. Sí, quería agregar lo que decía Juli y lo que decías vos también Alejandro, de los diputados que nos representan y creo que el fiel reflejo que muestra cómo en este caso el Vasco de Mindiguren que es legislador por el Frente Renovador, cómo cambió su postura en pos de una necesidad, de un derecho colectivo y no de sus convicciones, él tuiteó, el debate ha cambiado mi posición original contraria a la legalización del aborto, votaré a favor de la ley, mis convicciones son mías, guían mi vida, pero mis convicciones no son la verdad, la verdad es lo que ocurre y mi obligación como diputado es trabajar para transformarlo. Esto es lo que dijo el Vasco de Mindiguren que cambió de opinión, dijo que ayer, que los días previos no pudo dormir, que precisamente rezó, estuvo rezando un hombre profundamente católico pero que tuvo en cuenta la prioridad de esta necesidad de los abortos clandestinos que es muy grave. Eso tiene que pasar, pero también hubo argumentos muy sucios que se dieron ayer en el Congreso, vamos a escuchar dos nada más de esos, vamos a ir de a uno y que Juli nos diga qué piensa al respecto. Una de las diputadas, sé que no tengo el nombre acá, pero después lo vamos a averiguar. La de los cachorros, Beledone. Bien, Beledone, habló, comparó la maternidad con los cachorros que tiene un perro y lo dijo de este modo, escúchalo. Yo soy protectora de animales y seguramente muchos de ustedes tendrán en su casa mascotas. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No le llevamos al veterinario a que aborte, lamentamos, pero inmediatamente salimos a buscar a quién regarrarle los perritos, ¿sí? No sé de qué se burlan. Ahora, yo digo, fíjense cómo son los animales y vamos a pensar en las peores fieras, quieren a sus crías. Ahora, ¿qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esa maldita razón que nos tapa el corazón, los sentimientos? Si fuéramos un poquitito más animales, ¿no le mataríamos a nuestras crías? Bueno, este es el argumento de la diputada. Tengo que decir que el productor hizo bien su trabajo, Lucas, y me había pasado. Diputada Beledone, sobre los perritos. Juli. Ay, perdón, me da risa, me da mucha risa. Bueno, lo mismo pasó en la cámara, ¿eh? Se rieron. Sí, no, no, es que es tremendo. Bueno, otra contradicción, otra vez, estamos avalando un feto, una vida humana que tiene ADN humano, entonces es una persona, ¿cómo podés definir persona por si la cantidad de células que tiene? Pero sale y es un perro. O sea, es muy contradictorio realmente. Yo, por eso, no lo entiendo, o sea, como que no llego a entender esta comparación. Creo que ella sola la entiende en realidad. Pero bueno, realmente, o sea, es un proceso traumático estar embarazada sin quererlo. Aún más dar en adopción, el sistema de adopción no funciona bien. Realmente me parece que si una mujer va a estar embarazada y va a transitar todo el proceso de su embarazo debe hacerlo porque quiere hacerlo y porque quiere terminar siendo la madre de ese hijo, obviamente acompañada de un padre que sea a cargo o no acompañada, pueden estar separados, lo que sea, tampoco me voy a poner en moralista, pero me parece que la paternidad también tiene que estar, porque no puede ser que se siga atribuyendo la responsabilidad a una sola de las partes. Entonces, y esto que ella dice de si fuéramos un poco más animales y no tuviéramos esta razón, yo creo que lo que falta, que no creo que tenga que ver ni con religión, ni con creencias personales, ni con nada de nada, yo creo que lo que falta es empatía. O sea, esa es la única razón por la cual una persona, el diputado este, cambió de opinión también, es empatía. Es decir, yo no estoy en ese lugar, pero si lo estuviera, ¿qué pasaría? Ponerse en el lugar del otro. Es decir, bueno, esta situación ocurre, hay un montón de mujeres que no accedieron a la posibilidad de una educación sexual integral y no tuvieron que ser pobres para pasar por esta situación, porque la realidad es que nos sucede a todas. Yo soy un hombre que, bueno, no tengo demasiadas responsabilidades en cuanto a la paternidad y en cuanto a los hijos, pero si yo estuviera en su posición realmente, ¿qué haría? ¿Cómo me gustaría que me trataran? ¿Qué derechos me gustaría tener? Los mismos que tengo yo siendo hombre. Bueno, eso creo que es el pensamiento, la línea de pensamiento que sigue la gente empática, no esta que nos pone al nivel de los animales, cuando ya claramente no lo somos, cuando es raro porque primero la vida es lo más sagrado que hay, pero bueno, si lo das en adopción, ¿está todo bien? Y bueno, no, no está todo bien, porque si lo das en adopción a tu hijo, eso es una abandónica, y eso te lo van a decir después, no te lo van a decir ahora que se está tratando la ley. Sí, es así. Después, si podemos, vamos a ver si escuchamos esto que vos decís, está expresado en las palabras de Agustín Rossi, ponerse en el lugar de uno. Él lo hizo en referencia a los diputados que estaban ahí. Vamos a ver si podemos tener las palabras de Rossi. Pero antes, vamos a escuchar a otro diputado, José Orellana, tucumano, diputado nacional, que hizo una analogía, yo no sé cómo calificarla, una analogía de la ley de aborto en la época de la dictadura. Y trasladó esto diciendo muchos de los diputados que hoy están sentados ahí, tal vez no estarían, si esta ley hubiese estado en esa época. Escuchalo. Voy a decir la persona en su defensa. Diputado. Sí, señor. ¿Puede ir cerrando? Muchas son las cosas que podríamos decir. Pero también yo acá veo muchos hombres, el pañuelo verde, que hablaron de la ESMA. Si esta mujer a la que le rindo mi honor, mi homenaje, hubiesen abortado, algunos que están sentados acá no hubiesen sido diputados. Y a esas mujeres le dieron la vida. Y en esto hay un 75% de diputados que en su... Bueno, este es el argumento del diputado para avalar el no al aborto. Estamos hablando de los diputados... Petragalia, Cabandier, Cabandier, Donda, Donda, son todos hijos de desaparecidos y que ocupan una banca. Guado de Pedro. Guado de Pedro, sí. Yo quería decir una cosa, pues se emparenta con lo que dijo ayer Mazot también. Sí. Que lo resaltábamos, Ale. Ajá, sí. Esto de nosotros ni nos atrevimos a tanto. Claro. Es decir, encarnando la parte que le corresponde de la dictadura, lo que decía es, bueno, fuimos malos, pero no hicimos abortar a las embarazadas, solo las desaparecimos. Sí, quedó raro lo que dijo. Porque se puso en un colectivo, no nos atrevimos a tanto, que quedó ahí medio raro, ¿no? Bueno, más que raro, un sinceramiento. Juli, diputado Orellana. Bueno, sí, a ver, sí entendí bien, porque estos argumentos lo que tienen es que son como muy rebuscados. Retorcidos, sí. Son muy retorcidos. Si la ley de labor tuviera estado en la dictadura, los diputados que estaban sentados ahí votando a favor de la ley, hoy no estarían, porque son hijos de desaparecidos o gente que vivió en la dictadura. Bueno, sí, es el argumento, o sea, está como complejizado, pero es el argumento de si a vos te hubieran abortado no estarías acá. Y no, o sea, pero es muy, no tiene sentido, o sea, no se puede empezar a discutir desde esa lógica, porque la verdad que no tiene sentido. Sí, obviamente, que todas las cosas tienen una causa y una consecuencia. Y seguimos hablando de los fetos como personas íntegras que sienten que desean nacer, y esto es algo que nadie sabe, porque realmente nadie sabe, y no hay forma de comprobar si un feto desea nacer o no desea nacer. O sea, nada está comprobado. Entonces, tampoco podemos seguir hablando desde el supuesto de que el feto es una entidad que todo lo quiere, que sueña, que ama, que vive, porque esto no es real. Y realmente me parece que, o sea, no, sí, no hubieran nacido esa gente si las hubiera abortado, obviamente. Pero nacieron, son hijos de desaparecidos, seguramente vivieron un trauma gigante y ahora están luchando para que todos tengamos nuestros derechos porque ellos no tuvieron sus derechos de tener a sus padres a su lado. ¿Por qué? Porque la dictadura militar los asesinó. Entonces me parece que si vamos a poner el foco en algo grave, tendría que ser ese, en que hubo una dictadura militar que se llevó a miles de mujeres y hombres con ella, mujeres y hombres que sí tenían sueños, que sí tenían una vida, que tenían hijos, que no querían que esos hijos los vendieran a vaya a saber quién. Esas son personas, personas por las cuales nos tenemos que preocupar, esas personas y sus hijos ahora que están luchando para que todos podamos tener nuestros derechos. Luchando, obviamente, ahora en una situación mucho más amena, como es una situación democrática. Sí, sí, en una banca, ¿no? En un espacio político y esto. Bueno, tenemos el de Agustín Rossi, me dicen. Vamos a escuchar uno más, como para cerrar esta idea también del diputado Rossi. A ver. Yo voy a votar una ley que si se aprueba, que si es ley, le va a permitir a mis dos hijas, una tiene 30, otra 19, que si mañana quieren hacer un aborto, lo van a poder hacer en condiciones legales, en condiciones seguras y yo voy a estar enormemente más tranquilo. Señor Presidente, le pido a todos los diputados de esta Cámara que voten en el mismo sentido que yo voto por las hijas de ustedes. Voten para que mi hija, mis hijas, si un día quieren hacerse un aborto, lo puedan hacer en un lugar sano, seguro y legal. Gracias. Que sea ley, señor Presidente. Bueno, ahí está. Esto es lo que decía Juli, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, digo, él se puso en su lugar y les pidió a los diputados que se pongan en el lugar donde se deberían poner, que es en el lugar de la familia, ¿no? Sí, sí, exactamente. Bueno, la verdad que los argumentos, bueno, como este, que se han escuchado a favor del aborto, fueron todos muy acertados, pero realmente, o sea, ya la gente que votó en contra creo que no escucha esos argumentos porque hay una realidad innegable que fue el argumento primario de la sesión y es que el aborto existe y prohibiéndolo, bueno, ellos lo que quieren es prohibirlo, piensan que no legalizarlo lo están prohibiendo, que si esta ley no hubiera tenido medida de sanción, hoy no habría más abortos. Bueno, la realidad es que los hay, los había antes, los sigue habiendo ahora, se lo repitieron muchas veces y parece que no entraran en la cabeza realmente que esto sucede, que el aborto existe. Entonces ya como que hay incluso una negación de la realidad, una falta de empatía, una negación de la realidad. Simplemente imponer mi creencia y lo que yo pienso por sobre todas las cosas y querer decidir sobre el cuerpo de otras personas que no son yo, porque así creo que debería actuar todo el mundo. Es puramente egoísta. Lo de Massot, que no lo pusimos, no importa, dijo, votando por el no sabemos que estamos hablando muertes, pero esto compromete al Estado, dio a entender, compromete al Estado a trabajar para que esto no suceda. O sea, la idea es que el Estado trate de que las mujeres no, porque es la única alternativa, ¿no? De que no hagan abortos clandestinos. Esta es la idea que expresó Massot en el día de ayer, porque él lo hizo apenas comenzó la sesión. Digo, con este argumento intentó sostener el no. Bueno, sí, como se estuvo, o sea, que no sabía hasta esta sesión el Estado de que había que encargarse de que había mujeres muriendo. E incluso cuando, bueno, ahora tenemos un gobierno que ajusta que es imposible que se encargue de los derechos de nadie, pero cuando... Perdón, quiero agregar esto, Juli, perdón, porque ahí la idea de Massot imagino que tiene que ver con la prevención, con todos los recursos para que la persona no llegue a quedar embarazada, o en todo caso trate de entender otras cosas. Que el Estado esté presente. Te digo, ahí tenés una ley de educación sexual que no está aplicada, tenés recursos que se van quitando, y todo esto es contrario a lo que daba a entender Massot. Sí, y también, o sea, me parece que incluso el análisis es más profundo, porque sabemos que quienes pueden acceder a una educación sexual, a anticonceptivos, no es la mayoría de las personas. Entonces, un gobierno popular, ¿qué trataría de hacer? Bueno, acercar a todas las personas a que tengan igualdad de oportunidades. Cosa que sucedió en los 12 años de kirchnerismo. Ese fue un gobierno que, si bien tiene la deuda terrible de no haber puesto en discusión el aborto, y en eso estoy de acuerdo, sí es verdad que fue un gobierno que se encargó de acercar a sus derechos a los sectores más vulnerables. Y a nadie le gustaba eso. A la derecha y a la clase media no les gustaba eso, que los pobres tuvieran la posibilidad de elegir qué hacer con sus vidas. Ahora, que hay más pobreza que antes, y que obviamente va a haber más abortos, porque es una cuestión que va de la mano, que una maternidad que no se decide va de la mano también con la falta de oportunidades. No es que es un hecho aislado. Ahora que estamos en esta situación, está todo el mundo diciendo, sí, pero había que prevenir. ¿Cómo hay que prevenir? No solamente nos está sacando el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sino también el derecho a decidir sobre cualquier otra cosa en nuestra vida. Porque la situación de ajuste y la situación económica que están viviendo las familias argentinas es cada vez peor. No es solamente un reclamo de género, es un reclamo de clase esto. Me parece que va todo de la mano. Hay que acercar a los sectores vulnerables a que puedan gozar de sus derechos y de sus vidas con plenitud. Y esto también va a hacer que caigan los números de aborto, de femicidios, de todo lo que a esta gente no le gusta. Pero nadie está dispuesto, parece, a hacer una cosa así. Cinco minutos más, tenemos dos preguntas últimas. Sí, yo quería agregar nada más. ¿Te parece, aunque no poniéndolo en una cosa binaria, sí, lo de hoy a la mañana fue el triunfo de lo que el gobierno llama populismo sobre la meritocracia, ¿no? Digamos, de la ideología del sálvese quien pueda, del yo me arreglo sin necesidad de nadie, a esto, ¿no? Un Estado presente que pueda no solamente hacer valer los derechos que le corresponden a todo el mundo, sino también en este caso a las mujeres con garantizarle un aborto legal, seguro y gratuito. Sí, claramente no solamente hubo una victoria sobre un derecho, sino también sobre todo una cuestión cultural que yo creo que es importante. Porque, bueno, obviamente que eso estuvo antes, antes de la sesión, como ya lo había dicho, el hecho de que toda la gente esté en la calle. Y si bien no estaba en la calle, porque había mucha gente que estaba trabajando, que estaba haciendo otras cosas, que estaba a favor del aborto y te la cruzabas todos los días, el almacenero, el taxista, la panadera, toda gente que uno se cruza todos los días, que quizás nunca habla de nada, de política, cada vez que te la cruzas, y este tema la interpeló y la interpeló bien. Se dio cuenta de que hay una brecha social y de que hay un problema que solo afecta a un lado de esta brecha social. Y que el otro está totalmente impune y está, que sucede, porque en las clínicas privadas, bueno, también es un curro, se bajan 50 lucas por aborto, hay médicos que se llenan de plata haciendo esto y nadie habla de eso, nadie habla de que el aborto existe y que hay dos tipos, el que te mata y el que está todo bien, no pasa nada. Y hay mucha gente, desgraciadamente, que tiene mucha plata, que es capaz de pagar un aborto y que ya lo ha hecho y que se pone en la posición moralista de decir, ay no, pero cómo lo van a legalizar. Y señor, pero porque usted puede pagarlo, usted está en condiciones de hacer esto. Es una dicotomía, o sea, entre ricos y pobres y la gente lo vio, vio que hay ahí un problema de clase y que hay que defender a las clases populares en esto. Entonces, es una batalla cultural ganada esto. ¿Adrián? Sí, después pudimos ver que se aprobó el proyecto que estaban votando los artículos, los diputados y las diputadas, y tengo entendido que se aprobó casi en su totalidad, no hubo muchas modificaciones de cómo había venido en el plenario de comisiones, porque pudimos escuchar ahí a iglesias, entre otros, que querían cambiar, que no es una cuestión menor, la palabra riesgo por peligrosidad, en caso de que la práctica sea inobjetable, en caso de peligrosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que prima la práctica del aborto en caso de que la mujer ponga en riesgo sus condiciones de vida, y esto en el caso de peligrosidad, que ahí sí prima su voluntad. Pero en caso de que no sea así, de que no sea de esta manera, puede primar la objeción de conciencia, y eso es importante destacar porque también se quería discutir en un artículo que la objeción de conciencia sea institucional, o sea que todo un hospital... Claro, no, eso no entró. Bueno, eso es importante para agregar porque se quisieron hacer algunas modificaciones a los artículos, y por suerte quedó como se había aprobado en el plenario de comisiones. Sí, el punto en cuestión fue que la institución debe garantizar el aborto, y si una mujer lo manifiesta, manifiesta la necesidad y la urgencia, tiene que haber algún profesional. Y si no hay de esos profesionales que se manifiestan que pueden hacerlo, y hay uno que manifestó que no puede hacerlo, por la urgencia lo tiene que hacer igual. Entonces, la diferencia entre riesgo y peligro era lo que ponía como para decir, bueno, si es riesgo podemos esperar un poquito más, si es peligro, no, hay que hacerlo urgente, ¿no? Esta era una de las modificaciones, el hecho de que si hay gente que va a objetar a hacer un aborto, que lo haga antes, no puede entrar una persona que se quiera hacer un aborto y yo decir, ah, no quiero... No, esto tiene que estar avisado con anterioridad. Y bueno, en casos que realmente sea peligroso, bueno, ya es una cuestión de vida o muerte. También, otras modificaciones, bueno, en el Código Penal, en el artículo que especifica que el aborto no será punible en ninguna parte de la gestación, en situaciones de violación o riesgo para la salud o malformaciones que impidan la viabilidad del feto, no será punible. Esto es lo que dice el Código Penal. Esto no se va a sacar. ¿Qué quiere decir? Y la ley dice que el aborto es legal hasta la semana 14. ¿Qué significa? Claro. Que hay límite de tiempo, que es hasta la semana 14, hasta ahí es legal, después de eso ya no es legal y sería punible, salvo que esté contemplada en todas esas cosas que especifica el Código Penal. O sea que no está del todo despenalizado, no sé si me explico. Bueno, esto es una cuestión a tener en cuenta también. Pero bueno, son batallas que hay que dar. Yo creo que, mal que mal, la ley ya tiene medida de sanción y el movimiento feminista no se duerme. Todavía nos queda el Senado y nos quedan un montón de batallas más por dar. Así que, en realidad, estoy tranquila. No tranquila por el hecho de las cosas, de cómo se puedan dar, sino porque sé que hay un montón de compañeras, que somos un montón de compañeras respaldando nuestros derechos y que vamos a seguir con esta lucha. Bueno, y creo que una de las batallas está en la información y en lo que se transmite. Porque he escuchado a, supuestamente, profesionales, psicólogos, diciendo que con esta ley se iba a aprobar la posibilidad de abortar hasta los nueve meses. Así, dicho así, una locura tremenda, con lo cual, digo, bueno, no se especifica cuándo sucede eso, solamente la ley habilita hasta los catorce semanas, como vos bien decís. Y lo otro es excepcional, riesgo de vida de la madre, bueno, todas otras cosas que implican un riesgo de vida o este peligro, supuestamente, que alude, ¿no? Y ahí me parece que está la clave, en tratar de transmitir esto que se está tergiversando y manipulando con mala intención. Sí, pedirle a la gente que si va a opinarle al proyecto de ley primero, porque realmente... Bueno, muy bien, pasó Julia De Santis, militante de género, columnista de aquí de Teladevo, por estos días muy solicitada. Bueno, vamos a estar atentos a lo que suceda.